Buenos días, amigos. Salimos del Hotel Schlepp, donde hemos pasado esta noche. No teníamos ninguna reserva, hemos tenido una gran suerte, pero aún así nos ha costado 120 euros. No hemos encontrado por el momento nada de infraestructura para peregrinos, ni albergues, ni desayunos peregrino, ni lugares donde sellar credenciales. En fin, la aventura es la aventura. Somos peregrinos. Es 6 de julio y nuestro destino de hoy es Asherin. Bueno, aquí vemos hoy, ayer os enseñamos que era posible coger miel y pagarlo así, con monedas, autoservicio. Hoy vemos que es posible cortar flores por ti mismo y tienes que pagar aquí según las flores que te lleves. Te puedes llevar girasoles, que cuestan un euro. Te puedes llevar gladiolos, que también cuestan un euro. Te puedes llevar dalias, te puedes llevar estos lirios. Aquí vemos los cuchillitos para cortar y aquí vemos la caja. Así que, absoluto civismo. Tú consumes según lo que te apetece llevarte y luego pagas y te vas. Ahí está el campo. Vamos a seguir con nuestro camino. La primera localidad que nos vamos a encontrar hoy es Neufarn. Estamos más o menos a un kilómetro y mirad lo que tenemos aquí, la señal, que nos indica que si fuéramos en coche podríamos llegar a la estación de esquí de Gagmisch, que seguramente habréis visto muchos saltos de esquí a principios de año, pues, en la tele. Así que, venga, seguimos. Y vemos la primera señal del Camino de Santiago del Día. Hemos conseguido localizarla. Aquí estamos. Pues a por ello, ¿no? A por ello. Pero antes vamos a descansar aquí un poquitín. La primera flecha amarilla, señores. Esto es un acontecimiento, ¿eh? En Neufarn, la primera que hemos encontrado. La primera flecha amarilla, señores. Bueno, pues, estamos aquí descansando y tomándonos un pequeño refrigerio. Estamos en Peonfija y, bueno, seguimos avanzando. Pues sí, muy a gusto, muy tranquilito. Yo me he tomado un jaise chocolate, que es un chocolate caliente que estaba exquisito. Y Fátima se está tomando... Un capuchín. Pues un capuchín. Pues venga, chicos, continuaremos enseñándoos cosas. Estamos justo en la parte de arriba del lago Stamberg. Aquí os podemos enseñar un poquito del agua con las carguitas. Bueno, llevamos para salir de Stamberg y alejarnos del lago para continuar nuestro camino. Ni se sabe. La señal del camino de Santiago nos ha abandonado, vamos. Esto es como Richter que no sabemos dónde está. Y ahora acaba de aparecer. O sea que vamos a tomar... Qué indicación ahí, pequeña, que pasa desapercibida. No, no, el tema de la señalización de este camino de Múnich, hay que mejorarla, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Ahora tomaremos este caminito. Eso sí, te compensa todo lo que hay alrededor porque esto es una preciosidad. Así que venga, vamos camino de nuestra siguiente parada. A ver, Fátima, que se veía el fondo. Estamos llegando a Asherin, que es nuestro destino de hoy. ¿Y qué va a pasar con el alojamiento? No lo sabemos, somos peregrinos. Echamos mucho del menos que haya centros de abertura al peregrino y los hospitales de peregrinos del siglo XXI, que son los albergues. No hay ni un... Pero bueno, hoy dormiremos a cubierto. Hola, estamos en Asherin y aunque no hay ningún sitio abierto ni ningún bar, hay una máquina expendedora que está muy bien. Nos vamos a comer unos bocadillos que nos preparamos. Hemos comprado un axil chocolate, que es como un zumo de manzana mezclado con agua mineral con un gas. Y es que había hasta aquí, hasta un postrecito. O sea, no hay para dormir. Por lo tanto, ahora vamos a recobrar fuerzas. Y posiblemente tendremos que recorrer ocho kilómetros más a otra población, que se llama Asherin, ¿no? No, Asherin es esto. Ah, perdón, ¿no? Daxel. Daxel. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. ¿De acuerdo? Ya os contaremos. Ya os contaremos y ahora a comer. Que aprovechen. Bueno, es verdad que en Alemania no nos estamos encontrando con ningún lugar de acogida al peregrino. Sin embargo, en este espacio donde en otro sitio habría unas vending machines, de estas un poco buntres, aquí tienen un montón de productos muy ricos, tienen queso, tienen una fetschofle, que es una mezcla de zumo de manzana con... Que es la que hemos probado, que está buenísima. Está muy buena. Estábamos acostumbrados a esto en Alemania. Es zumo de manzana con agua mineral con gas, unos dulcecitos. Nos hemos tomado este de chocolate muy rico. Tú hagas aquí, también hay cafés. Y al final, cuando terminas, pues dejas lo que has utilizado. Estas son las botellitas de lo que nos hemos tomado. Y el platito de dulce, te lo dejas aquí. ¿Y el baño de la letrina? No, no, aquí de letrina nada. Esto es un baño... La verdad es que yo echo de menos las letrinas de las mazmorras del Camino de Santiago en España, que son auténticas letrinas. Esto está impoluto. Sí, pero echamos de menos los equivalentes a los hospitales de peregrinos, lo diría que son los albergues. Pero bueno, estamos en Alemania, es otra experiencia y estamos disfrutando mucho. Buen camino. Bueno, Fátima, ¿qué pasa? Pues aquí vamos, Camino de Daxel. La buena noticia es que está a 6 kilómetros. Son las 5 de la tarde prácticamente. No se puede dormir aquí. Hemos repuesto fuerzas, hemos preguntado y aquí nada. Nada, pero bueno, somos peregrinos. Bueno, pues venga. Y no perdemos la suficiencia. Vamos para allá, ahora os contaremos. Bueno, Fátima, ¿esta localidad cuál es? Estamos llegando a Andrés. Ahora os enseñaremos el monasterio, ahí, que lo vemos poquito en una pequeña colina. Y esperemos que este sea nuestro último destino de hoy, porque no hemos echado cuentas, pero debemos llevar 33 kilómetros más o menos. Bien, unas bicis. Son las 6 menos 5 de la tarde. Vamos a ver si hay suerte. Y si no, siempre habrá un plan B. Adiós. Hola. Hemos encontrado una habitación buenísima a 150 euros. No hay otra cosa. No hay... Aquí donde hemos llegado hay un monasterio en el cual no acogen a peregrinos. Está cerrado, desgraciadamente. No hay hospedería. La habitación es buenísima. Lo vamos a enseñar. Y ya que estamos aquí vamos a dormir muy bien. Vamos a descansar. Mirad qué baño tenemos. Es precioso. Tenemos aquí una cociurita muy chula. Perdonad que tenemos aquí todas nuestras pertenecias peregrinas por todas partes. Pero tenemos aquí una cama preciosa. Parece Hotel Rich. Y bueno, pues aquí estamos caminando por unas zonas preciosas. Desgraciadamente el ambiente este del Camino de Santiago no existe. Si venís aquí a hacer el camino a estas rutas europeas, alemanas, venid mentalizados de que os vais a gastar al día. O si venís en pareja, más de 200 euros. Así es la realidad. Y bueno, al menos nos está sirviendo para conocer este país al que amamos a través de todos sus caminos que están muy bien preparados. Y aquí os dejamos mañana. Bueno, amigos, estamos aquí ya cenando. Fijaos qué diferencia. Fátima se está tomando media horita de cerveza. Yo vuelto muy finolis y estoy tomando muy muy próximo. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar en un momentito la etapa de hoy. ¿Qué te pareció, Fátima? Muy plana. Una etapa muy fácil y plana. Precioso el escenario con un montón de bosque, tupido impresionante. No hay nada de infraestructura para el peregrino. Es impresionante. Ahora estamos quedando en un restaurante muy elegante. Claro, nada que ver con el primer un peregrino. Si venís para acá, traed una buena cartera porque sí. Pero hoy nos estamos muy contentos. Ya hemos recorrido más de 50 kilómetros del Camino de Múnich. Y mañana esperamos encontrarnos con nuestros amigos animales que se van a unir a ver qué tal les sientan a la etapa de hoy. Pues que se van a arreglar, porque no están acostumbrados a andar. ¿Y con los análisis de la etapa de hoy? Pues sí, igual que la tuya. Muy bonito todo, muy bien acondicionado. Pero no hay infraestructura para acoger a peregrinos y sentir lo que sentimos cuando estamos en España. En ese ambiente de ir a los bares, encontrarte a peregrinos de otros países con los que coincides, con los que hablas. Aquí todo está muy bien preparado. Es verdad que todas las pequeñas localidades se comunican con senderos, con caminos, que puedes ir andando. Puedes ir en bicicleta aquí. Una persona ciclista es feliz. Todo está impoluto. Yo echo de menos esas letrinas de mazmorras de la Edad Media de los bares en los que entramos en el Camino de Santiago, que son horribles. Aquí es todo impoluto. Te puedes hasta tomar una cerveza dentro del baño. No me digas que no, Fátima. Tú tienes constancia de ello. Tienes constancia de ello y no voy a hablar más. Yo echo de menos esas letrinas, con esos olores, esas guarrerías que hay. Pero es que es así el Camino de Santiago. Aquí todo está impuesto. Sí, pero vamos, que el Camino de Santiago aquí brilla un poquito por sauciencia, por decirlo de manera suave. Sí que nos hemos encontrado una señalización que se nos pierde de vez en cuando, pero no hemos visto a ningún perebrino y en fin. Y eso es... Y tampoco hay lugares en la zona del perebrino. O sea, hay que mejorarlo, eh, amigos. Bueno, ya nos enrollamos más y mañana nos vemos y os contamos. Adiós, chicos. Chao, chao.